¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos este miércoles mitad de semana, por supuesto ya con toda la información acerca de las condiciones meteorológicas. Y vamos a comenzar rápidamente con esta imagen para platicarles acerca de la tormenta tropical denominada Lorena, esta tormenta que se localiza sobre las aguas del Pacífico a una distancia aproximada de 225 kilómetros al suroeste de las costas del estado de Guerrero. Como podemos apreciar perfectamente en esta imagen, este sistema mantiene su desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora paralela a las costas mexicanas. Se prevé que en el transcurso de las próximas horas vaya fortaleciéndose debido a las aguas cálidas que se mantienen sobre el océano Pacífico y también que podría estar absorbiendo a la tormenta tropical denominada Mario. Y esto estaría generando que este sistema se convierta en huracán categoría número uno, generando lluvias muy importantes, sobre todo en los estados que conforman el occidente del país. Como podemos apreciar, va a estar pasando muy cercano acerca de estos estados. Por supuesto, nosotros les vamos a tener toda la información porque estas lluvias serían de moderada muy fuerte intensidad, vienen acompañadas de actividad eléctrica e incluso también oleaje elevado. Se prevé para los estados del occidente de nuestro país y por supuesto, conforme este sistema vaya avanzando, va a comenzar a aparecer el pronóstico de lluvias para nuestra región del noroeste mexicano, sobre todo para el sur del estado de Sinaloa. Lluvias de moderadas a fuertes que también vienen acompañadas de oleaje elevado. Pero por supuesto, nosotros les vamos a tener toda la información acerca de esta tormenta tropical denominada Lorena, que se localiza sobre las aguas del Pacífico. Durante este día, lo que sí va a estar generando lluvias importantes en gran parte de nuestra región del noroeste mexicano, es un canal de baja presión que se está desplazando desde el noroeste hasta el occidente. Porque este sistema va a estar favoreciendo la entrada de humedad que proviene del Pacífico, afectando el noroeste, el occidente e incluso también el centro de nuestro país, con lluvias de moderada fuerte intensidad. Tenemos a la onda tropical número 40 de esta temporada, que estará afectando el sureste y la península de Yucatán, con lluvias para el transcurso de las próximas horas. Demos ahora un recorrido en otros puntos importantes de nuestro país, donde apreciamos como Tijuana amanece con 17 grados, en Chihuahua un valor actual de 21 grados centígrados y en Durango una condición de cielo mayormente nublada. Guadalajara-Jalisco 19 grados, la Ciudad de México 16 grados a la sombra, Oaxaca 18 grados y entre Tuxla y Mérida los valores van desde los 23 hasta alcanzar 28 grados. En el estado de Sinaloa en este momento tenemos temperaturas que cambian desde los 27 hasta alcanzar 28 grados y se prevé que el día de mañana en Mazatlán se va a estar manteniendo una condición de cielo totalmente nublada, con presencia de lluvias para que lo tomen en cuenta. Van a amanecer con 26 grados y ya por la tarde la máxima va a estar alcanzando los 31 grados centígrados. En Culiacán también tenemos pronóstico de lluvias para el día de mañana, el valor máximo caluroso va a estar alcanzando hasta los 35 grados centígrados a la sombra. Y ya en Huamuchil podemos apreciar como las temperaturas en general los próximos 5 días van a estar oscilando desde los 24 hasta alcanzar 37 grados. Para Guasave-Sinaloa el día de mañana se pronostica una condición de cielo parcialmente nublada, con una mínima que va a estar descendiendo a los 24 grados, máxima para la tarde que va a estar alcanzando 36 grados centígrados. Y ya sobre el sector de los Mochis nos esperan 5 días con condiciones de cielo muy cambiantes, que se van a estar manteniendo de parcialmente nubladas a mayormente despejadas. Y aquí los valores máximos de temperatura van a estar oscilando desde los 34 hasta alcanzar 37 grados centígrados. La fase lunar continúa como luna llena. Salida de la luna 21 horas con un minuto, puesta 8 horas con 55 minutos. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con 55 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 12 minutos. Hasta aquí con toda la información, me despido pero los invito a que no se pierdan el reporte de la tarde.